En el torrente de Gallino Lamento En el torrente de Gallino Lamento Gente por delante pone el tema La Piraña de Sonar Salustiano, Tano, Mojica Guitarra, muchachos No se vuelvan, Morales Ay, mi vida, me voy mañana Y, Morena, si tú no me quieres A su rancho no vuelvo más nunca A su rancho no vuelvo más nunca Mi Morena se fue, me dejó A su rancho no vuelvo más nunca Ayuda el viejo, ayuda el viejo Ayuda el viejo, ayuda el viejo Oiga la mujer bonita La mujer que está en mi hogar La mujer que está en mi hogar Me acompaña, me acompaña y la acompaño Y hace más de treinta años Que fue conmigo al altar Me ha sabido respetar Esa preciosa montuna Es del valle de la luna La que me brinda alegría Por eso a la esposa mía No la cambio por ninguna Qué bonito Qué bonito Oiga, cómo no Che guitarra, muchachos Nuevo Y está descansando allá en el carro Para manejar ahora Andamos bien, Tano Yo también ando preocupado Que van a poner el cuadrón De otra hora Esa es mi esposa que me acompaña también Esa es la conductora del auto Y de la vida mía también Del corazón mío Che guitarra, muchachos Nuevo Oye, es gusto ir con la compañera Y mi vida se fue con ella Con ella se fue mi vida Oiga, la fulita linda Fulita de mis amores Vámonos pa' la montaña Hoy que he vuelto a los lugares Que con ella caminé Aún me quedan los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla ya no sé Y ahora que no está conmigo No es culpa mía Que un día se fue No saben cuánto la quise No saben cuánto la amé Y ahora corazón bajito Que todo el pueblo lo va a saber Le dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver En guitarra, muchachos Nuevo Cuando yo la conocí Cuando yo la conocí Solo éramos estudiantes Y desde el mismito instante Yo me enamoré de ti Fue entonces que comprendí Que era reina de mi hogar Y era digno de buscar A la persona que amo Porque Fede Pico Ramos Jamás te va a traicionar Y ahora que no está conmigo ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Que me la paso en la plaza Con la nieta de Roberto Me dijo que si eso es cierto Que me vaya de la casa Que me vaya de la casa Tenga cuidado ¡Vaya, compañero! Trate de hacer la cosa un poquito más Más curta ¡Qué guitarra, muchachos, nuevo! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra, llanera! Hoy ya voy a darle un saludo a todo este público Y un abrazo Estoy contento, agradecido Con el pueblo y la comunidad de Las Mesitas Primera vez que venimos por esta área Muy bonito, fresco esto para acá ¿Qué? ¡Yééééééb! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, na la baby, la! Y dice Holando Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara unas canciones Y yo canté una voz en contra de ella De repente que se acerca el caballero Su cabeza ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero No hable mal en mi presencia de una dama Le dije que nosotros simplemente Hablábamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería que jamás lo traicionaron Me miras con insistencia Tus ojos quieren hablarme Los nervios quieren matarme Por tu agradable presencia Dentro de la concurrencia Inspirado por ti canto Para mi eres un encanto Y quisiera averiguar En este hermoso lugar Porque nos miramos tanto Locutor Locutor ¡Qué bonito! Así mismo es ¡Echale, échale! ¡Échale, Orlando! ¡Emilio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Su asesor del Callao! Acompañado del Clase ¡El Clase A! ¡Oh! ¡Orlando Pacacio! ¿Y qué más? ¡Los dos grandes artistas! ¿Y qué decir De todo el público Esas delegaciones Esa gente de Santiago Que está presente Oscar Clara Y hermanos y familia ¡Ahí! 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 la noche y tarde de cantar hoy en la mesita así es bueno vamos a llamar al amigo está la única a ver pluma de que no cantaba un verso que hice hace mucho rato y lo hemos cantado en diferentes tarimas a nivel nacional yo no compongo de gallina pero la verdad que cuando uno tiene una compañera que te aprecia te estime te acompaña como por ejemplo la mía tenemos casi 30 años 32 años de estar juntos tenemos un hijo de 26 años que el próximo representante del corregimiento de la soledad dios primero yo fui representante allí ahora va el hijo mío para la alcaldía pero pero qué bonito es cuando tú vas a cualquier lugar y esposa te acompaña pero eso es muy bonito así que de verdad que tratamos de hacer ese beso hoy y aquí estamos está el amigo ahí de la como se llama la loma de que de la cruz la baja de la cruz con los hijos ahí está disfrutando de la cantadera el cascate como no así que saludo hombre a toda la gente buena que está escuchando la cantadera y hace mucho rato pasamos por ahí veníamos no me acuerdo de dónde y para ello es aquí para salir allá afuera por donde dice dele por aquí y era él mire en antes fue que me dijo si me hermano así mismo está no es